30 propuestas fueron recibidas en la licitación pública de precio único 08-2024 para la adquisición de productos e insumos para pruebas de laboratorio clínico en las instalaciones de la Caja de Seguro Social. Para las áreas y servicios de patología, banco de sangre, laboratorio clínico y genética, el cual consta aproximadamente de 355 renglones con un monto total de 211 millones de dólares aproximadamente. Posteriormente al acto público se da lo que es la parte administrativa, la foliación y entonces entramos en un proceso técnico de evaluación. Para eso hemos conformado un grupo, una comisión evaluadora, la cual se encargará de ver los aspectos técnicos de cada empresa y ver si cumplen entonces con lo solicitado para la institución. 2024, año de legado. Los pacientes son primero.